Buenas tardes a todos, es para explicar un poquito lo que nos ha pasado hoy, como todos ustedes saben, hace unos días se recibió en la ciudad la señora paciente, que fue la primera paciente de visitar COVID-19 positivo. Esta señora se tuvo internado muchos días en San Francisco, allí por protocolo, se lo realizaron varios visitados, de los cuales los últimos dos fueron visitados, así que se le dio la alta de la otra parte y esta paciente regresó a nuestra ciudad a completar la consulta y la instalación en una clínica privada de la ciudad. Por seguridad, se realizó también, nosotros lo realizamos en un hisopado, bueno, en ese hisopado hasta mañana la doctora recibió el informe de que es positivo. Más allá de eso, digamos el resultado va acompañado de otras cosas y de otras cuestiones que nosotros queríamos declarar para transmitir tranquilidad a la población porque no significa que la persona esté infectando, que tengamos un hisopado positivo ahora, significa simplemente que tal vez está con un periodo, digamos, que encontramos con un periodo de vivenia, pero que dependemos también de los anticuerpos que ella haya desarrollado. Nosotros tenemos, que se hizo en San Francisco antes de que a mandar de alta, un test de una inmunoglobulina que es parte de las defensas que nosotros producimos para defenderse de este virus, un inmunoglobulina que tiene un nivel que significa que la paciente estaba en una etapa última, digamos, de su enfermedad. Y hemos también decidido pedirle otro dosaje de otro tipo de inmunoglobulina que nos va a marcar bien en qué fase de la enfermedad estaba. Después de eso, si quieren, lo podemos practicar un poco. Y se ha realizado además de esta mañana el hisopado y el aislamiento de algunas de las personas que tuvieron contacto hecho con ella para también un poco transmitir la tranquilidad a la gente que está bajando igual. Bueno, la situación es simple y no es simple. Digamos que situaciones se pueden dar y bueno, va a bajar un poquito desde el máximo. En caso, con estas circunstancias que se puede estar, después de todos los hisopados negativos, la persona va a tener un hisopado positivo. Hay una, como dijimos siempre, el coronavirus no es muy dinámico en su presentación, pero hay una cosa general en que nunca lo habíamos tenido, digamos, como patógeno para reducir una enfermedad. Entonces, está mostrando una variedad que evidentemente uno a veces investigando un poquito más, ve en realidad que se han presentado estos casos y que sí ven casos que es el hisopado. En el hisopado se va a dar la determinación que es la primera que uno hace y que puede dar positiva y que puede persistir más de seis semanas positivas e incluso más. Esto que hace, hace, hace en cierta medida, de que la persona pueda estar con el virus presente, pero si en un momento en que después de tres o cuatro semanas, el virus no es infectivo. O sea, no tiene el poder, digamos, de infectar. No tan totalmente documentado como tampoco sabe la inmunidad que va a estar. Es decir, todo es un estudio, es un virus que hace seis meses que está dando vueltas y recién lo conocemos. En realidad, la señora, como, es decir, dio, vino acá a Arroyito, cumpliendo totalmente en los protocolos, cumpliéndonos perfectamente. La señora que yo quiero decir, lo que tengo es que no es la palabra para el equipo, es que hace un mes atrás, la señora se fue el día 22 de marzo, de, perdón, de marzo, y los primeros días, la primera o segunda semana, ya de junio, no querían ni mirar la señora, aún tenían hisopado positivo. Porque la señora žead, la señora, la señora, la señora, la señora incfilmó, que las personas y la señora carèserían, son lo второй días, pero hay un espléndonos que hasta que no vivieran con el criterio ellalas que, ¿no?, que ahí vamos a recibir. Y así fue, cuando subo el criterio del дрácton, la señora se llamó the third man. La paciente no tiene síntomas, no es, no es esta...a el primer día, es un buen día para la narración, pero siempre está no tiene síntomas respiratorios, no tiene fiebre, y verdaderamente, como dicen en Córdoba y como pensamos nosotros, no es infectiva, pero tampoco tenemos totalmente diferente. ¿Qué hizo eso? Eso hizo que, en cierta medida, nosotros hoy pidieramos con la doctora un examen que va a sumar a lo que tenemos, ¿no es cierto?, para certificarnos en cierta medida, si esto está disminuyendo, ya se fue y solamente la existencia, y tal vez el día de mañana todos vamos a ser portados del coronavirus y lo vamos a tener presente, lo que lo vamos a tener en enfermedad. Entonces, bueno, también por intervención, por protocolo que son pagos los contactos de estrecho, a pesar de que los contactos de estrecho guardaban una medida de flexibilidad, pero no tan que correspondencia. Eso es que no hay riesgo para la clínica, no hay riesgo para el personal que no va a atender la señora, y en realidad, cuando uno dice riesgo, tiene que tener presente que riesgo es aquello que va a ocasionar un mal mayor de que puede tener. Entonces, en cierta medida, no existe eso con una persona en hospital. Entonces, el hospital sigue trabajando, se ve bien, se ve trabajando, y la gente tiene que entender de que el personal de salud, es decir, digamos, como conducta que nosotros siempre tenemos que tener, es cuidar, ¿no?, para cuidar al otro. Entonces, los procedimientos fueron correctos, la llegada de la señora fue correcta, acercada, y lo que estamos haciendo también. Y, bueno, esto es lo que nosotros queremos, en cierta medida, dar tranquilidad, porque podemos técnicamente decirle a ustedes muchas cosas, cuando subimos a su cuerpo, cuando se va a preceder el antígeno, pero lo importante acá es que no estamos en desconocimiento de eso, pero sí estamos en desconocimiento que le conoce el mundo, que no sabemos hasta cuándo afecta, que no sabemos que nos olvidar nos va a dejar, y que, bueno, todo esto es lo que diariamente, cotidianamente estamos viviendo, y como no somos un régimen, nosotros vamos a seguir viviendo estas cosas probablemente. Gracias. Doctora, ¿qué tipo de problemas se está solucionando? No, en el momento de eso, Pablo, que es lo que te demuestra que el antígeno, que es una PCR, el riesgo real y el riesgo real. ¿Y hay algún testeo rápido? No. No lo vamos a hacer testeo rápido, no sé si es extraño que va bien. ¿Y siquiera se está en contra? No. El testeo rápido es lo que está haciendo sobre el Código de Córdoba. Cuando el Código de Córdoba concluya, el procedimiento sí se realiza. Nosotros, mañana, vamos a poner el informe del Código de Salvador, si usted quiere, que el laboratorio central de la provincia nos comunique enseguida, y vamos a tener otro análisis que lo hemos pedido por otra línea. Así que, eso es verdad, de lo que nosotros informemos por Córdoba, ¿no es cierto?, de cuanto a la referencia. Nosotros dependemos de esto. Y vuelvo a repetir lo que dije hoy al equipo de salud. Agradezcamos que tenemos lo que tenemos. Agradezcamos que tenemos lo que tenemos. Porque si no hubiéramos, y no hubiera el equipo de salud, probablemente hoy, que estamos dependiendo de San Francisco y de Córdoba, que puedan venir a hacer un testeo o no, o que hagan una violencia, que por supuesto no la van a hacer. Doctora, ¿puede ser...? Perdón, ¿eh? Buenas tardes. En el principio, nosotros veamos un poquito analizada la conferencia. ¿Puede ser que digan la cronología de los misopados que se hicieron en el paciente? ¿Cómo se llegó a hoy, digamos, a este resultado? ¿Las cronología? Sí, los diferentes misopados y... La señora, ¿cuál era el resultado cuando llegó a dar el 17 de abril? ¿El mayo? ¿El mayo? El 17 de mayo. Bueno, el 17 de mayo. La señora que ha ido los primeros días de abril a internarse a la vida italiana. El tema, digamos, situación que todos conocemos en italiana, es que la señora estaba internada. A partir de ahí, nosotros, cuando recibimos, había tenido cuatro misopados negativos. A eso, nosotros, al señor, su esposo, que también había ido, que había estado en San Francisco con Mañan Dular, al detectar esta situación, cuando la señora estaba volviendo nada, también los hisopamos. Lo pusimos ahí en el enegramiento, y desde ahí, estuvo en vigilancia y con los hisopados no enterados. Cuando la señora, el 17 de mayo, la señora, con un informe del italiano, que la señora se encontraba en el perfecto estado, y su pato negativo, etc. Se varía el finito, y no tomen desde los documentos. Cuando llega el centro a su casa, como por el fondo. A ver, después comienza con una febrito, y malestar, y bueno, concluye de que se hizo el día martes 19. El día 21, le dio una gran jugada. Me doy con la sorpresa, porque es positiva. Y ahí viene toda la situación. El día 22, a los 12 de mediodía, es dirigida a San Francisco, porque fue San Francisco la piba. A pesar de que la señora se encontraba en el estado de salud, trabaja en día, y es que no tenía requerimientos de oxígeno. Lo mismo, todos estaban así, conviven. Nosotras dirigimos, ya nos la llevamos, ¿no es cierto? Y se cubren la vigilancia de sus dos. Y ahí viene toda esta situación. El día 29 de junio, la señora, había una hermana que le habían hecho una de sus huevos, que se le recibió la doctora, y después, el día 1 de junio, de julio, perdón, y el 2 de junio, fue insopada, como corrección, y se trascendó insopado con 24 horas de referencia, de los cuales era negativo. Con lo cual nosotros, la alternación con la que queríamos recibir la célula, que es lo que se hace. Con el globo da positivo en este último insopado. El que hacemos nosotros, el día domingo en la noche. Pasamos en el mismo tiempo. Las cosas van a volver insopadas. No, las cosas van a volver insopadas. ¿Pero había sido negativo? Esa cosa pasa. O sea, puede ser negativo, que en el momento en que se hagan insopado, la carga glacia baja. No hay nivel de suficiente. Entonces, no toman esa expresión. A pesar que el insopado que hacemos nosotros, que es el naso parítico, es el que da un 83% de positividad. No hacemos un parítico solo, que tiene un 63% de positividad solo. Entonces, hacemos el naso parítico, y al otro día, que respondía el insopado con la realidad o negativo, nos da positivo. Continúa en el año. Es decir, que son dos los inspectores de inversión. Sí. La señora, que vino con el tipo importado, con el 97 de capital, y el señor que es de contacto estrecho, que tuvo ella 2436 euros. ¿Y van a ser otros insopados que contactan estrechos o no hubo contacto con ellos? Vamos a ver. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y el resultado? Bueno, lo hicimos de mañana. ¿Cuántos hicieron? Cuatro. 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 ¿Y los hisopados que se están haciendo en el hospital tienen que ver con personas que tienen síntomas similares? No. No. Los hisopados no son... Los insopados no son... Los insopados no son... no son los insopados. Y sería bueno o digo, recomendable desde el punto de vista en el periodo biológico, por allí, hacer algún tipo de maestría rápido para detectar los cuerpos? No, el movimiento rápido se da cuando vos ya vas a tener casos positivos reiterados y multiplicados en el tiempo. Bueno, sigue vigente que una representación que le pueda denunciar, digamos, o alzar la indicación que vea la misma norma. Sigue vigente, mientras sigue la que la dominancia ha tenido, pero esto sigue vigente. Recordar que Córdoba es circulación viral. La ciudad de Córdoba sigue teniendo circulación viral. Eso es importante porque parece que ahora el hecho de que, no sé quién dijo que era de Blanca, Córdoba con brote, con el brote de ayer del conflicto, los 16 casos fueron a hacer en Córdoba saludar. Positivos, Córdoba es de circulación viral. La ciudad de Córdoba, eso es lo que queremos estar claros. Que la gente por ahí no nos entiende cuando les decimos, o sea, a ver, el virus está. Entonces, evitemos que acá de Córdoba necesariamente salga por una verdadera urgencia. Es lo que les pedimos porque después se nos enoja cuando nos paramos en el control y les tenemos que hacer hacer 14 días de aislamiento. Esto es así, ¿sí? Como es Buenos Aires, como está militar, como es provincia, bueno, Córdoba va a ser en la misma situación para nosotros.